Oye, hermana, ya me tengo que ir. ¿A dónde? Mañana voy a ver a alguien, así que voy al salón de belleza para cortarme el cabello y hacerme manicura y pedicura. Yo quería saber cuándo vamos a conocer a ese hombre. Muy pronto, hermana. Ten paciencia y lo podrás conocer. Sí. Oye, también quería preguntarte algo. ¿Ya le hablaste a mi cuñado? No te preocupes. Será mejor que te vayas al salón de belleza. Anda. Sí, tienes razón, hermana. Nos vemos. Cuídate. Cuídate. Ah, hola, cuñado. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Tú cómo estás? Bien. Mi hermana está allá adentro. En la mañana estaba molesta, pero ya está más tranquila. Qué bueno. Nos vemos luego. Sí, adiós. Si es verdad que ella no vino por él, entonces no debería estar enfadada con Onur. No sé lo que él piensa. Si tendrá un hijo con otra, ¿por qué quiere salir con él? ¿Que no comprende que me seguirá viendo? Cada que visite al bebé me seguirá viendo. ¿Y por qué no entiende? Pero ella le da órdenes a su querido Onur. Por eso a mí nadie me da órdenes. Yo sí tuve el valor de devolverle la sortija. Estoy segura que no esperaba eso. Lo siento. Yo no me casaré con él. Es un terco. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hacías ahí parado? ¿Por qué no dijiste ni una palabra cuando llegaste? Tú estabas reflexionando en voz alta y no quería interrumpirte. ¿De verdad escuchaste lo que dije? ¿En verdad todo? Así es. Aunque no entiendo por qué te molesta que continúe mi relación con ella. ¿Por eso me diste la sortija? Estaba celosa, ya lo entiendo. No, en ningún momento he sentido celos de ella. ¿Cómo se te ocurren tonterías? ¿De verdad? Por favor. Está bien, yo limpiaré. Esto pasó por mi culpa. Déjame ayudarte. Está bien, yo limpiaré. ¡Ay, cuánto lo siento! ¡Está sangrando! No me pasó nada. Onur, por favor, déjame revisar la herida. No es nada serio, Lale. Ya sé que no es seria, pero aún así no quiero que se infecte. Será mejor que la limpie bien. Olvídalo, olvídalo. Mejor consiga un pañuelo. No tengo que lavarla. Sí, es necesario lavar muy bien la herida. ¿Comprendiste? Espera. No es profunda, pero sí está grande. Ya, por favor, no seas terco. Necesito lavar la herida. Está bien, hazlo. Creo que no tengo opción. Gracias. Gracias. ¿El algodón dónde lo guardaron? Listo. Está bien. Voy a limpiarte. No entiendo por qué lo haces. Es que por mi culpa tú te cortaste. Te dolerá un poco, ¿de acuerdo? ¿En serio te dolió mucho? Sí, algo. Cuánto lo siento. Oye, me lastimaste. Ay, está bien, lo voy a hacer de nuevo. Es suficiente. ¿En serio? Lale, es suficiente. ¿En serio? Sí. ¿Qué fue lo que te hice? Cuánto lo lamento. Perdóname. Lo siento. Creo que ahora sí te lastimé, ¿verdad? Estoy bien. Lo siento. Sí. Listo. Listo, ya terminé. Listo, ya terminé.